Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy estamos en Chef Chef es un juego No sé si sería un juego o una bioreacción Es una película interactiva Nosotros somos un chef Este está hecho en stop motion Plastilina, vamos a mirar ¿Qué tal? Va con esta pequeñísima película interactiva, digamosla así Chef Beat Thomas El Music Beat, Juliette Pacham Estamos en nuestra cocina Hola, ¿qué haces? Orden ¿Me vieron una orden? Una ca... Un pedazo de carne Una cebolla, un pepino No picante Ok, ingredientes Muy bien Pepino, la carne Un pedazo de carne ¿Sí? Una cebolla, dice Cebolla, creo chicos No sé si es una cebolla o es un bicho No sé Ok chicos, la animación está muy bacana Me gusta la técnica que maneja mi plastilina Está interesante Muy bien, ¿ahora qué sigue? Sigue el pepino Un pepino Somos un chef No sé si es una cebolla Muy bien Ya está todo ¿Sí? Una de una, sí Muy bien Ahora A cocinarlo Ok 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 ¿Y ahora qué? ¿Qué lo pruebe el señor? Si le gusta Si le gusta Yo corro todo sobre ti Se le pide Pues eso fue lo que pilló Ah, culo Se nos protege una buena nota De la grato Ya, eso fue todo Ok chicos Esto fue Chef Yo sé que es un video muy cortico Pero quería jugarlo Me dio curiosidad Lo encontré en una página Acá abajito en la descripción Se los voy a dejar a ustedes Para que prueben las otras opciones que hay Bueno, vamos a probar otra opción Para no terminar tan rápido este video Vamos a echarle ¿Qué pasa si le echamos salsa picante? Vamos a mirar Hot Su, su Ja Ja, ja Vamos a picarlo Muy bien Echémosle pepino Echémosle otro pedazo de pepino Cocina Va, y prende Ja, ja Muy bien Sirvámoslo Y ahora se lo pasemos A ver si le gusta La decisión final Me gustaría saber ¿Qué es lo que es el muñequito? No, no No entiendo un bledo Lo que ¿Qué pasará? Ja, ja, ja Ja, se fue se roba Ja, ja Se quemó Ojo ¿Qué? Ja, ja, ja Ja, ja ¿Qué? Ja, ja, ja Ok chicos Ya probamos la opción de la salsa picante Me parece muy gracioso Cuando el muñequito se le retió la cabeza Volvió a salir a la cabeza Espero les haya gustado este video Recuerden acá abajito Les voy a dejar en la descripción del video El juego Para que ustedes prueben las diferentes opciones Tienen muchas opciones Tienen muchas cosas que explorar Pero Bueno chicos Espero se suscriban Agreguesen a mi redes sociales Les hace su mayoría Muchísimo para seguir haciendo trabajos como este Y bueno Nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 ¡Gracias!